Seguimos con más de Pro Economía y Finanzas y ya estamos en contacto con Jorge Garicoche, el es economista, para hablar acerca de lo que adelantábamos, las proyecciones para los próximos seis meses del año. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Edgar. Muy bien. ¿Cómo va todo? Jorge, un gusto saludarte y, como siempre, nosotros atentos al análisis que pueda realizar en atención también al escenario económico actual. Sabemos que existen altas expectativas también para lo que queda de este año y, por sobre todo, también sabemos de lo que esto pueda significar también para las economías de los hogares, la macroeconomía y, finalmente, interpretar si estaríamos avanzando de cierta forma o a qué nos enfrentaríamos para lo que queda de este año. Quisiéramos justamente consultarte sobre eso y para que puedas realizar un análisis sobre la economía en este escenario y las proyecciones también. Muy bien, Edgar. Ha sido un primer semestre muy complicado para la economía paraguaya. Hemos visto que el Banco Central del Paraguay, en su informe del IMAED, del Indicador Mensual de la Actividad Económica, ha presentado una variación del 4.7%, una variación interanual, una caída profunda, una caída muy interesante, principalmente por todas las afectaciones que tuvo el sector primario, un sector primario que tiene mucha incidencia en la economía paraguaya porque eso también se ve traducido en la caída de la agroindustria. Habrá mucho impacto en las aceiteras, en la producción de azúcar, en la producción de molinería, panadería y algunos que otros productos como cueros, calzados, que también se vieron muy afectados. Pero, por otro lado, esa caída fue contrarrestada también por un sector industrial emergente que tiene que ver con las carnes, bebidas, algunos productos químicos, especialmente los farmacéuticos, textiles, que vienen ganando muchísimo espacio, que ha atraído también a empresas maquiladoras que se han instalado con este rubro. Entonces, eso un poco fue contrarrestando esa caída en ese sector, que, insisto, el sector agroindustrial arrastró un poco ese empuje negativo que tuvo el sector primario. El sector de servicios que se viene desempeñando con algunos resultados también negativos, pero nos queda toda esta segunda parte del año y la pregunta es cuál es la perspectiva. La perspectiva de Paraguay ha ido cambiando bastante en todo lo que es este transcurso del año. Hay que decir, hay que explicar a la audiencia de que estas proyecciones de las cuales hablamos los economistas finalmente son modelos matemáticos que se van ajustando en función a la información que uno va recopilando. Así es como a finales del año pasado, con las informaciones que uno tenía, visionaba un crecimiento económico importante, luego eso se fue ajustando hacia la baja, incluso en algún momento con las fuertes caídas que tuvo el sector primario, se hablaba de la posibilidad de tener un impacto negativo en el crecimiento del PIB. Hoy un poco el consenso habla que se encontraría en una zona neutral, es decir, un crecimiento del 0% o menos 0,5 o 0,5% alrededor, de ese margen estaría en función a los datos que hoy tenemos. Por supuesto, eso es un modelo, eso es muy volátil, y eso va cambiando en función a la información que uno va recibiendo. ¿En qué un poco se justifica esto, Edgar y audiencia? De que los últimos datos del sector primario también han mostrado un avance importante, principalmente con los cultivos de la safriña, y hay muy buenas perspectivas para lo que se viene hacia adelante. La ganadería ha mostrado también un mejor desarrollo en el sector, comparado a lo que es el año pasado, el número de faenamientos de bovinos y también de porcinos ha aumentado, eso por supuesto genera muchas expectativas, las exportaciones de carne también se van recuperando, se está tratando de compensar todo lo que ha significado el impacto russo-ucrania, se siguen enviando, se siguen haciendo envíos a ese país, pero también un fuerte grupo de esa carga ha sido enviado también al Brasil, entonces por ahí un poco viene esa compensación de esos impactos que ha sufrido. Otra cuestión que resulta un poco más alentador es que el caudal hídrico en los ríos se ha elevado, todavía no en los niveles que quizás permitan una navegación fluida, pero comparado a lo que teníamos el año pasado, de que ha complicado muchísimo la navegabilidad, se encuentra en unos valores un poco más estables, y eso también por supuesto incide en la generación de energía eléctrica que venía en producciones o en variaciones de producción negativa, comparado a periodos anteriores que por fin se ha tornado positivo. Hay que mencionar acá que también eso tiene que ver con que la caída en el año pasado fue muy profunda, y una variación hacia adelante por supuesto ya termina siendo también un impacto positivo. Así que ese es un poco el entorno macro, ese entorno macro es lo que uno espera que se vea impactado en su bolsillo, y ahí hay que decir que las perspectivas de inflación siguen, es probable que sigamos enfrentando esto por un buen tiempo, seguramente el Banco Central en línea con la lucha de este flagelo va a seguir alzando las tasas de interés, es de esperarse eso, es de esperarse que las líneas de crédito se sigan elevando como consecuencia de esta política del Banco Central, política que particularmente yo creo que es totalmente válida, ahora hay que salir a generar esas condiciones para, no para contraer el dinero, hay que decirlo ahí, sino más bien para no permitir la expansión de dinero en un entorno donde la oferta no necesariamente va a salir a responder. Hoy existen todavía un montón de problemas, problemas logísticos, la carga, los insumos industriales no están llegando cuando uno quiere, sino cuando uno puede, entonces son cuestiones que creo que hay que tenerlas en la mira, principalmente para lo que se viene en este segundo semestre del año. Sobre este punto valoramos este tipo de análisis en atención también a las expectativas y las proyecciones, porque en atención a esto sabemos que desde el sector privado principalmente se busca mayor previsibilidad, tal vez para realizar inversiones, para tal vez sumar, que pueda aumentar su apetito al riesgo, y más aún cuando hablamos de un escenario bastante complejo. En este momento, hoy día, Paraguay presenta las condiciones que permitan de cierta forma apuntar a una dinamización de la economía, esto dependerá del sector privado, tiene mucha incidencia las acciones que fueron presentadas por parte del equipo económico nacional, estas que tienen que ver con obras, que tienen que ver con acciones o programas que apuntan a sectores más vulnerables, ¿de qué dependería esto para que se dé justamente esta reactivación? Y de cierta forma que esto que bien mencionaba, esta macro permea hacia la microeconomía. Es un buen punto el que mencionas, Edgar, fíjate que las acciones, las medidas que ha tomado el gobierno, me parece que en cierto modo son válidas, por supuesto son condiciones necesarias, pero no suficientes, el sector privado va a jugar un rol importante en esta recuperación de la economía, hablamos de que gran parte de estos problemas vienen por el lado de la oferta, y acá quiero decir y ser bien claro, que el problema viene por la producción y no por el productor, por cuestiones como las que mencionaba, de que uno puede tener bien planificado una línea de producción, de decir, quiero producir en este volumen, en esta cantidad, pero los insumos no están llegando a tiempo, los insumos tienen muchas complicaciones, muchos atascos en puertos de transbordo, o en puertos de salida mismos. Entonces, creo que eso hay que seguir teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta de que la energía sigue siendo, me refiero al combustible principalmente, sigue siendo un factor muy volátil, un insumo clave y estratégico para toda la economía, y que si bien en los últimos días ha tenido una tendencia a la baja, bueno, habrá que ver cómo se sostiene eso en las siguientes semanas, esperemos que se quede un poco por ahí, como para tratar de ayudar también a nuestras empresas, y por supuesto también a todos nosotros que requeremos de movilidad. Y efectivamente mencionábamos de que el sector privado es el que va a jugar un rol importante en esta recuperación económica, acá hay que tener en cuenta el poco espacio que ya tiene el Estado para salir a reaccionar, generalmente cuando uno se encuentra en situaciones donde el crecimiento se ve comprometido y necesita un empujón, uno rápidamente recurre a medidas como la de aceleramiento de obras públicas o generar un mayor dinamismo por medio de la construcción y la inversión pública. Sin embargo, tenemos que entender también que el Estado se ha embarcado en un plan de convergencia fiscal, hemos gastado muchísimo durante la pandemia, hemos gastado mucho ya pre-pandemia también, entonces los sucesivos déficits fiscales muy profundos nos obligan a tratar de ajustarnos y volver a la línea que habitualmente nos encontraba, volver a los niveles que habitualmente nos encontraban, porque en términos muy sencillos, el déficit fiscal no es otra cosa que aumento de deuda y el aumento de deuda en algún momento se paga y lo que hoy necesitamos es que la economía crezca, entonces también creo que algunas medidas han sido muy acertadas para tratar de ayudar a ese sector privado que necesita, como los diferimientos de los impuestos, todavía está complicado hacer los pagos rápidamente, entonces esos diferimientos creo que van a ayudar a aquellas medidas que ya se venían realizando y que se han extendido, también me parecen acertadas. Por supuesto creo que dentro de ese entorno de tasas de crecimiento muy altas, me parece que tendríamos que buscar algunos sectores estratégicos a los cuales podamos dar una mano y estas también puedan a su vez generar algunas cuestiones muy favorables a la economía, por ejemplo, siempre hablo de que es muy bueno y muy valorable que estemos apoyando a las MIPIMES, pero también creería que es momento de mirarlo con muchos ojos a las medianas y a las grandes empresas que tienen mucha capacidad de generación de empleo, que conocen, que han ganado terreno y que en muchos casos son empresas exportadoras, entonces tienen esa capacidad de ampliación, de producción, tienen esa capacidad de captar empleos y empleos de calidad y tendríamos que ver también algunas líneas blandas para ciertos sectores, no vamos a poder darle a todos los sectores económicos porque por supuesto estamos embarcados en un sistema de lucha contra la inflación donde la tasa de la política monetaria está apuntando hacia arriba y ahí es donde no podríamos entrar en conflicto de ir a todos los sectores con tasas bajas, entonces tenemos que ser bastante ágiles y astutos en encontrar esos sectores que puedan generar ese empleo, empleo que se ha perdido considerablemente en el primer trimestre principalmente según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Una cuestión más que quiero resaltar acá, Edgar, es que hablabas de las condiciones, la previsibilidad que requiere el sector privado como para tener incentivos a la inversión, creo que algunos movimientos que se han dado en el Congreso en los últimos tiempos no están ayudando, principalmente por lo que mencionaba hace rato de que el Estado paraguayo hoy se encuentra embarcado en un plan de ajuste y de convergencia hacia los valores habituales que teníamos antes de la pandemia en cuanto a déficit fiscal, tenemos un plan de que para el 2024 estemos retornando a ese menos 1,5% de déficit fiscal con relación al PIB y que algunas cuestiones como las que se están tratando actualmente generan muchísimo ruido, no quiero entrar a discutir si es justo o no es justo, si es bueno o no es bueno, pero probablemente el momento en el cual se ha decidido tocar estos temas en definitiva parecen responder a cuestiones más que electoralistas antes que otra cosa, entonces eso por supuesto genera mucha preocupación, mucho ruido, estamos hablando con dos proyectos de ley, ya estamos hablando de más o menos 1.500 millones de dólares que representarían el sacrificio al fisco paraguayo y eso es valores muy considerables, me refiero a las compensaciones de ex contratistas de Itaipú y a las cuestiones de las actualizaciones de los haberes jubilatorios de funcionarios públicos ya jubilados, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, insisto, yo no quiero entrar a discutir si es justo o no es justo, pero sí probablemente el momento no sea el indicado, no existe ese dinero, hay que contarle a la gente que está muy expectante y muy pendiente de eso, de que hoy ese dinero en las arcas públicas no hay, eso implicaría muchísimo sacrificio, implicaría salir a buscar nuevos créditos para cumplir con esas leyes que se pudiesen aprobar y que muchas veces uno cree también, Edgar, de que bueno, salimos al mercado y a Paraguay se le ha prestado siempre plata, no va a faltar quien quiera darnos plata y hay que tener en cuenta que en algún momento existe lo que en macroeconomía le denominan el frenazo, los mercados miran y dicen, ok, Paraguay, ¿para qué me estás pidiendo plata? te estoy pidiendo para esto y el mercado puede reaccionar y decir, mira, yo no te quiero dar más. Ha pasado con varios países de la región y ahí es donde la situación empieza a complicarse y eso termina siendo grandes protestas sociales, ¿por qué? Porque la verdad que nadie quiere ajustarse, duele ajustarse, duele que suban los impuestos, duele que suban la luz, el agua, en valores totalmente desmedidos, ¿qué es lo que está pasando con muchos países de la región? Porque en el momento en que tuvieron que controlar su déficit fiscal, no controlaron y bueno, eso termina, en algún momento lo negativo se tiene que volver positivo para pagarlo. Así que hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado con eso, tirar las señales correctas al mercado, de decirle, miren, este es el momento en que necesitamos, en que inviertan, en que generen un dinamismo a la economía. De hecho, hay que resaltar que muchas de las inversiones industriales que se están realizando, a pesar de todas las complicaciones, han sido un gran soporte y una gran inyección de dinero a la economía paraguaya y eso no solamente está moviendo a las expectativas de ese sector, sino también a todo lo que implican estas grandes construcciones, ¿verdad? El sector constructivo mismo está siendo dinamizado por estas inversiones, el sector transporte con todo lo que implica las movilizaciones de estas grandes obras para estas industrias que se están instalando en Paraguay. Muchísimas gracias, Jorge. Valoramos este análisis bastante completo, como siempre. Y de hecho, vamos a estar nosotros atentos a la evolución de la economía y para hablar más acerca de este y otros temas en otros enlaces. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Que tengan un buen día, un gusto, Edgar.